el banco mola un montón lo que pasa es que era un puesto de pago entonces yo me lo bajé en su día y es curioso porque mi plugin funciona como traían pero la persona cuando el resto de personas cuando se lo descargan ya dice tienes que pagar para utilizar y antes que lo digáis ya hemos hecho las pruebas en los últimos 22 buscamos de pasaros yo el archivo y no fuera que hace que hace tengo desde un club en que compró que compró es que es derecho vamos a 12 12 yo por ejemplo lo que me hace es convertir algo de estrés a código yo pillo la chincheta o por ejemplo pidió una cosa más fácil voy a coger un cuadrado mismo y le voy a poner un color de 6 3 ok cojo esta entidad me voy a tengo y lo que me dice es ok que quiero que me exportes todas estas ventanas vistas ninguna etcétera en qué lenguaje en ellos no es no está no está actualizados de club porque me da miedo actualizando pero en swift o no dice lo que sea ok exportar lo guardo en el escritorio me avisa que hay cosas que igual no se ajusta una realidad entonces yo voy a tener todas las ilustraciones de todas estas listas veis en código ok vamos a hacerlo vamos a crear este este rectángulo este tal este color etc etc y lo tenéis directamente para esto para que es interesante hombre pues puede ser interesante yo personalmente no sé buscaría siempre el compromiso entre tener una aplicación cargada de código o tenerla con ases en png puede haber ocasiones que nos more más tenerlo utilizado a nivel de espacio en disco y que esté todo en código y entonces es independiente de la resolución que no hay un montón pero tengo no sé eso que sepáis que se puede utilizar es una herramienta bastante bastante práctica